Como un escenario de encuentro para la lectura crítica de los contextos en los cuales se desempeñan los egresados, la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, en conjunto con los grupos de investigación GIA y GIA-DEP, convocaron al séptimo encuentro nacional de egresados. La Facultad de Educación anualmente desarrolla un encuentro de egresados como política en los procesos de mejoramiento de la calidad de los programas que desarrolla la Facultad de Educación. En este caso, licenciatura en lengua castellana y literatura y la licenciatura en ciencias naturales con énfasis en educación ambiental. Cómo el docente en las instituciones educativas facilita procesos de comprensión y acercamiento a las realidades del país, ha sido materia de análisis de la Facultad. Por eso el tema del encuentro es el docente como líder de paz. Es un encuentro de reflexión en este caso particular del séptimo encuentro sobre el papel que debe desempeñar el docente como líder de paz. En ese caso, nosotros hemos incluido en la programación varias conferencias que apuntan justamente hacia reflexionar sobre el rol del docente. El momento coyuntural de la paz hace que la Facultad de Educación, en su objetivo misional, contemple esta realidad con docentes preparados para guiar a las comunidades. Ser maestro no es un caso fortuito, no es una coincidencia. Ser maestro es una vocación que se viene cosechando y que exige de nosotros una permanente formación. Formación, revisar nuestros actos en el rol cotidiano como hijos, como hermanos, como padres, como amigos y por supuesto como maestros. Si yo tengo la oportunidad de influir sobre un grupo de personas, yo debo tener la buena fe para que estas personas vayan por el mejor camino, para llevar esperanza, para desarmar corazones, porque la paz no se firma en una mesa. La paz se construye día a día. El espacio académico también sirvió para el intercambio de experiencias significativas sobre su práctica docente, pedagógica e investigativa.